¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Jesús! ¡Fuertes aplausos! Dos hermanas, dos hermanas ¡Levantos mi sueño! Para final de ser fiel Dile lo bueno Jesús, déjame otra vez Levanto tu cielo Para vivir anteceder Lo bueno que ha sido de mí Mi bendito Jesús Gracias 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 Jesús Gracias 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 . Música 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 Muertes aplausos al Espíritu Santo hermanos y hermanas Más te canaste callada hermano Música 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 El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, no derramar en esta hermosa hora, aleluya, gloria, gloria a Jesús.